Solito no, solito no, solito no, yo no estoy solito Solito no, solito no, solito no, solito no, solito no, 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 no Oye que no estoy solito porque soy el primadito de Jesucristo Y yo le pongo el ritmo pa' que goce el pequeñito hasta el mamilito Tarde la tristeza de te matando y tu carreta se te atascando En tu capa delante, en tu capa delante y tu no estás solo Solito no, 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 no Oye Dios En toda mi vida, me ha acompañado, no me ha faltado su presencia La vida contigo, no me aburre, no me apagas un cariño Solito no, solito no, solito no, solito no, en tu capa delante y tu... Solo no, solito no, solo no, solo no, solo no, solo no, no Te lo repito otra vez, yo que no estoy solito Porque soy el divadito de Jesucristo Y yo le pongo el ritmo pa' que goce El pequeñito hasta el mar, miñito Tal vez la tristeza te temo a darle Y nunca retarse te atascar Tú empuja pa' delante, empuja pa' delante Y tú no estás solo Solo no, solito no, vamos Solo no, solito no, ya no estáis solito Solo no, solito no, solo no, solo no, solo no, solo no, 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 no Gracias Señor, gracias porque todos los días están con nosotros, Jesús Es el único que merece toda la gloria y toda la honra, Señor Por eso te alabamos y te bendecimos en esta noche Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor